Respiré una vez el aire al revés Ya no importa explicar lo que pasó después Me voy expandiendo, todo es claridad Y esa luz que había dejado pasar Ha vuelto a formir Imposible volver, no quiero volver A entender nada de lo que comienzo a ver Solo respirar me empiezo a dejar y Solo desplegar el mundo que Encerrado allí Y empiezo a salir del caparazón Y empiezo a sentir Que estoy aquí Me dejo girar Sin su permiso Y aprendo a volar Y es que estoy aquí 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 En mí En ti Cuánto tiempo esperé poder sentirme así Cuántas veces buscan el laberinto sin fin Tanto soñar, tanto llenar, tanto y por fin Poder de ti Poder de ti Poder de ti Que estoy aquí 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 En mí En mí En ti Y empiezo a salir Del caparazón Y empiezo a sentir Que estoy aquí Me dejo girar Me dejo girar Sin su permiso Y aprendo a volar Y es que estoy aquí Y en un impas lo advirtió todo Y confiándose al llanto liberador de sus raíces atascadas Rehabilitó su desludez en el estómago Y acepto contra todo pronóstico llegar Y acepto contra todo pronóstico llegar Que es efectivamente Estar aquí En mí En ti Y empiezo a salir Del caparazón Y empiezo a sentir Que estoy aquí Que estoy aquí Me dejo girar Sin su permiso Y aprendo a volar Y es que estoy aquí 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 Estar aquí Nos vemos en el próximo día Tear aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!